Con el permiso de nuestro director y el resto del equipo que se está preparando para nuestra salida al aire habitual de lunes a viernes a las 5.30 minutos, les recordamos que este es el estelar informativo de Perla Visión. Todo el equipo técnico y artístico se está disponiendo en este minuto, trabajo de mesa, ensayo, maquillaje, para llevarles a ustedes esta puesta en pantalla. Siempre 5.30 minutos de lunes a viernes por el canal de los Cienfuegueros. Notisul.